no estoy buscando el periodo tan mal es que estaba incómodo pero como ya había pensado No, yo así como caí A mí me hizo una bolita, bolita así Como al minuto A mí me hizo una bolada de mi rodilla Ya no jugaste, ¿no? ¡Hola, Diego! 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 Yo quiero transmitir el video desde mi canal, pero de YouTube. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Bueno, pues entonces voy a cortar la transmisión. Y pues cuando lo suba en el canal lo pueden ver con mejor calidad. que no se ve la evolución de 76 caído a máxima 17 y y y y y y ¡Gracias! ¿Qué? ¿Fue mala? ¿Fue mala? Sí, fue mala ¿Qué pasó? ¡Gracias! ¡Hola! ¡Vamos! 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 ¡Ole! Ya sé... ¡Doce! No, no sé Gracias por ver el video. ¿Se acabó?